¿Qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este viernes cinco de marzo? Bien pues continuarán los fuertes contrastes térmicos en el país. El frente frío número cuarenta que ayer recorría los estados del noroeste hoy se desplaza por la zona fronteriza con el estado de Texas y mañana estará avanzando sobre la vertiente del Golfo de México. La masa de aire polar que lo impulsa provocará amaneceres congelantes primero en la mesa del norte y luego se extenderá hacia la mesa central del país también con efectos de mal tiempo y vientos helados del norte nublados y lluvias en los estados del sureste e ismoete huantepec y en menor proporción a los estados del centro aledaños a la capital del país inclusive y fuertes vientos en la zona de la ventosa por supuesto en este próximo fin de semana. En contraste un sistema de alta presión localizado en las costas de Colima y Jalisco estará funcionando a manera de escudo evitando que la masa de aire frío penetre en los estados del occidente y Pacífico Sur provocando además cielos claros y medio días cálidos. Dicho sistema de alta presión se mantendrá fuerte por varios días más. Aquí en la región de Bahía de Bandera sin grandes cambios aunque destaca este amanecer algo más fresco donde la temperatura mínima bajó a los 14 grados. Temperatura que ya cala para un costeño así es que mejor abríguese bien, abrigue bien a los niños y personas de la tercera edad. El resto del día habrá cielos claros obviamente sin lluvia pero con algunas rachas de viento relevante después del mediodía. Ayer la temperatura máxima rondó los 28 grados hoy es de esperarse un valor similar. Para este fin de semana continuará el tiempo estable si acaso amanecer es algo más frescos. El sistema de alta presión está bien posicionado en esta región y mantendrá tiempo estable así es que disfrute usted de este tiempo bueno para hacer todo tipo de actividades. De momento eso es todo informó Víctor Cornejo. Estamos al pendiente.